¿Qué es la Casa Segura Rural? Casa Segura Rural viene desde hace seis años. Tomamos contacto de un proyecto que estaba desarrollando Energía, Desarrollo y Vida, ENDEF, que lo implementa la agencia de cooperación alemana GIZ y vimos la oportunidad de hacer una extensión de nuestra experiencia de Casa Segura Urbana, pero entrando a un segmento muy diferente. Al igual que Casa Segura Urbana, lo que buscamos es disminuir el nivel de riesgo eléctrico y que se ajustaran las condiciones a las normas que establece el Código Nacional de Electricidad. No se cumplen todas las normas por obvias razones, por la capacidad económica de los pobladores, pero sí se establecen condiciones básicas y que se vaya, digamos, dando en el futuro. ¿Qué es la Casa Segura Rural? Lo que sucedía es que en los últimos años ha habido un incremento del coeficiente de electrificación y, lógicamente, el tendido de redes, pero no hubo una mayor preocupación por las condiciones de las instalaciones de los pobladores. Entonces, lo que ofrecemos es productos certificados, mano de obra calificada, y que se realice un monitoreo del estado de situación de las instalaciones eléctricas. Significa un gran impacto en los pobladores. El tener mejores condiciones, el mejorar su calidad de vida, empieza desde la etapa de sensibilización a los pobladores y a los diferentes actores que he comentado, a fin que ellos entiendan, lógicamente, los alcances del proyecto. Se hace a través de la radio. La radio, lógicamente, llega, digamos, a todas estas localidades a través de capacitación a los pobladores. Luego se identifican dentro de los jóvenes pobladores, aquellos que reúnen un perfil para que se conviertan en electricistas. Y esto implique una oportunidad de trabajo. También, de ahí pasamos a una etapa que es el suministro de materiales, que es clave. En toda la primera etapa, ProCobre lo que hizo fue acercar a la industria eléctrica empresas que facilitaron condiciones especiales para el acceso a los materiales. Se desarrolló una instalación masiva, las instalaciones, o sea, no todos los pobladores tomaban la decisión, pero sí un buen porcentaje. Interesante porque el poblador que toma la decisión, y si yo fuera el vecino y no tomo la decisión, definitivamente se genera un cambio. Y eso, a través de, digamos, de una situación de mercadeo motiva a que, digamos, el otro poblador también quiera tener su instalación en esas condiciones. Y la última etapa es hacer una especie de supervisión y monitoreo de la situación. Inclusive se coloca una etiqueta desde el momento de que se hace la instalación. Entonces, los testimonios que se han recibido son sumamente importantes, esclarecedores sobre lo que ha significado el cambio de vida para estos pobladores. Porque el solo hecho de tener energía y energía bajo las condiciones adecuadas, eso permite que, si bien el consumo de energía en una primera etapa es pequeño, pero más adelante se pueden brindar servicios entre ellos mismos. Se han intervenido más de 79.000 viviendas desde el año 2012. Hemos estado avanzando en promedio alrededor de más de 10.000 viviendas digamos, anuales. Esperamos justamente la Agencia de Cooperación Alemana está en coordinación y ellos son los que lideran el proyecto con la Dirección de Electrificación Rural y están justamente en la firma de convenios para justamente establecer qué es lo que se puede hacer este año. Pero yo espero que la cantidad sea mayor a la que le estoy indicando y esto vaya incrementándose en el tiempo.